Nací en Sudáfrica, viví muchos años en Perú y también en Brasil. Habla español, como ve. Y para mí es muy importante porque en este país todos somos inmigrantes. Y los que pueden venir para mejorar sus vidas, eso es muy importante. Y si yo les puedo ayudar en ser ciudadanos de los Estados Unidos, para mí es una cosa muy buena. Pero creo que tenemos trabajo para todos aquí en este país. Si la economía es buena, entonces todos van a estar empleados. Y los que tienen educación tienen mucho trabajo, pero también los que no tienen mucha educación, hay muchos trabajos que pueden comenzar aquí en los Estados Unidos. Así que para mí no es una cosa que no vamos a tener trabajo para todos. Creo que si estamos aquí todos trabajando, trabajando bien duro, vamos a tener trabajo para todos. Bueno, hay dos cosas. Si quiere tener un voz en los asuntos de la nación, del estado, de su ciudad, entonces tiene que ser ciudadano. Otra cosa es que si quiere más pago en su empleo, entonces tiene que ser ciudadano. Porque las estadísticas dicen que los que son ciudadanos, ciudadanos ganan más.